Nena 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 Yo ya cantino tu amor Porque Te tengo tantos sueños Oh Mi pobre corazón Ya no podrá latir Si tú no estás aquí Oh Mi pobre corazón Ya no podrá latir Si tú no estás aquí Nena 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 Como dicen los ramones Hoy tu amor Mañana el mundo Oh Mi pobre corazón Ya no podrá latir Si tú no estás aquí Oh Mi pobre corazón Ya no podrá latir Si tú no estás aquí A ver ¿No? Si No 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 Gracias.